El Partido Revolucionario Dominicano, el compañero doctor Ismael Reyes. Inmediatamente, señoras y señores, compañeros y compañeras, recibimos con nosotros a la Presidenta Nacional de la Federación Dominicana de Mujeres Sociales de Bonta, Nació Dufre, la compañera Mari Sánchez. ¡Un aplauso, un aplauso! Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muy buenos días, compañeras y compañeros de este, mi vez, el glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Es muy difícil de ver el compañero Ismael, con esa voz, la religiosa habla, poder hablar. Pero, las mujeres, Ingeniero Miguel Vargas, Ingeniero Miguel Vargas y su esposa Angelita de Vargas, saludo esta magnífica asamblea, que no es más que el PRD de siempre, el PRD unido que nunca y jamás se ha vencido. Saludo a todas y a todos los presidentes, los candidatos, los síndicos, los alcaldes, los directores, los regidores y a todos mis compañeros. Y en ellos les pido un minutito a la audiencia para convocar a todas mis compañeras candidatas de la provincia de Santo Domingo a una magnífica reunión que tendremos el próximo miércoles a las 4 de la tarde de la Máximo Gómez Consiglante. Acompañado de nuestro compañero, Toti Rutiner y Altagracia Tabá, la presidenta de la provincia más grande de la República Dominicana. En esta ocasión, compañeras,